Ratificar nuestra aprobación a esta iniciativa por tres razones. La primera de ellas es porque es un mandato legal que este Consejo tenía que cumplir a darle el procedimiento de aplicación a los incentivos tributarios y esto resulta un beneficio para todos los ciudadanos. Así sean deudores morosos, no conocemos en muchos de los casos por qué la gente se retrasa en el pago de sus obligaciones tributarias. Y esto va a resultar siendo un incentivo para los contribuyentes que están en mora desde el año 2014 hacia atrás. Pero también, y es el segundo argumento por el cual votamos sí a esta iniciativa, es porque somos unos convencidos de que las iniciativas de autoría de los concejales son tan legítimas como lo son las de la administración. Y aquí eso era bien importante sentar el precedente y me parece que lo que este Consejo hizo fue muy bueno. al ser solidario para sacar adelante este proyecto de acuerdo. Y en tercer lugar, señor Presidente, quiero llamar la atención de la Secretaría de Hacienda y de la Administración Distrital. Porque de nada sirve que nosotros, honorables concejales, aprobemos estas iniciativas que dan beneficios para los ciudadanos si no se socializan, si no se divulgan. Hasta el 31 de mayo, los deudores morosos de multas, de impuestos, tasas y contribuciones tendrán el descuento del 60% en su obligación total y en los intereses. Pero estamos al 31 de marzo y es muy importante que en dos meses pues la gente pueda conocer eso. Y por eso yo le pido a la Administración Distrital que lo divulgue. Solo hasta el 29 de octubre tendrán el descuento del 40%. Si esto no se socializa y no se hace público, pues muy pocos serán los que reciban el beneficio. Y llamo la atención en este punto sobre algo que está pasando que también aprobó este Consejo de Bogotá y fue una iniciativa entre otros partidos del Movimiento Político Mira que buscaba que el pago del impuesto predial se hiciera por cuotas en el Distrito Capital. Y miren lo que sucedió. Aprobamos el acuerdo, el acuerdo está vigente pero las personas, ciudadanos que quieran acogerse a ese pago por cuotas del impuesto predial doctor Juan Carlos Flores solo tienen plazo hasta el 31 de marzo de este año estamos a menos de 15 días y tienen que hacer su registro en la página de internet. Les pregunto a todos y cada uno de ustedes cuántas campañas publicitarias hemos visto o a cuántos medios de comunicación hemos visto haciéndole divulgación a esto que fue una iniciativa y un proyecto aquí que nació desde el Consejo de Bogotá. Entonces, señor presidente, llamo la atención en este sentido a la administración distrital porque de nada sirve que nosotros aquí aprobemos si los que van a recibir los beneficios que son los ciudadanos no se enteran porque no hay una divulgación apropiada de toda la información.